Todos quisieran saber, que es lo que tengo yo Que cuando salgo a cantar, a la gente hago gozar No me echo para atrás, dime al ardo de bravón Oigan lo que digo yo, que el que no haga como yo Que diga la realidad Tanto cuento, tanta lija, y total no está señal Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Si los de adelante no se acusan, los de atrás los cogerán Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Realidad, 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 ven y dime la verdad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Si quieres llegar a viejo, cuídate un poquito más Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Tanto cuento, tanta lija, y total no está señal Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Realidad, 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 ven y dime la verdad Que diga la realidad Que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Lo que no hagan como yo, que diga la realidad Realidad, 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 ven y dime la verdad